damesis tv nuestro canal bueno saludamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor francisco tamayo el juez promiscuo de familia del municipio de támesis y el tema que tenemos también es bastante interesante es la patria potestad recordemos que este programa es liderado por nuestro alcalde alexander zuluaga támesis territorio de esperanza doctor zuluaga mucho doctor perdón doctor tamayo muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación cuéntenos doctor tamayo en qué consiste la patria potestad que es la patria potestad muchas gracias señora comisaria por la invitación la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que le concede la ley a los padres de familia para facilitarles el cumplimiento de sus deberes de tales y ello lleva la facultad para representar al niño judicial y extrajudicialmente es diferentes a la custodia la custodia la pueden tener los padres los abuelos los abuelos los tíos la madre comunitaria o cualquier otra persona a quien los padres le deleguen la la custodia pero la patria potestad no se puede delegar doctor tamayo que cuando se pierde o se suspende esa parte potestad la patria potestad la pierden los padres por maltrato que ponga en grave peligro la integridad del niño se pierde por abandono del hijo se pierde por condenas privativas de la libertad muy altas por malversación de los bienes del hijo por ya dijimos por el abandono y se suspende por condenas privativas de la libertad pequeñas o por superiores a un año porque lógicamente una persona privada de la libertad no puede ejercer las funciones inherentes a la patria potestad como es ir asistir a un hijo ante una autoridad o ante un cualquier negocio doctor tamayo se puede recuperar o restablecer la patria la pérdida de la patria potestad si se la pérdida no se puede restablecer es una sanción permanente también se pierde por el matrimonio de los hijos o porque los hijos hayan llegado a la mayoría de edad o porque el padre o la madre hayan sido discapacitados mentales cuando cuando un papá o una mamá sea suspendido sea suspendido no se le termine la patria potestad ellos quedan con obligaciones alimentarias o no quedan con obligaciones alimentarias quedan con obligaciones alimentarias con obligaciones inherentes a la potestad paterna o sea la facultad de de corregir y educar al hijo de asistirlo y también con la facultad de que el hijo les asista a ellos alimentariamente y y y socorro las obligaciones morales no se pierde ni el derecho a la custodia ni a la corrección a ver entonces concretamente cuál es la consecuencia de la pérdida de la patria potestad la más importante es que el padre que se privó de la patria potestad ya no podrá tomar decisiones como autorizar al hijo para salir del país como comprar una casa como como alquilar una casa como que si el hijo necesita ir a un juzgado a demandar a alguien por unos daños o si tuvo un accidente el hijo la indemnización ya no la puede reclamar el papá o sea que pierde la representación legal en términos generales pierde la representación legal del hijo es es en términos generales quienes quienes pueden pedir la suspensión o la terminación de esa patria potestad no sólo pueden sino deben y tienen el deber de impulsar el proceso de suspensión y o pérdida patria potestad los padres el padre que no ha dado lugar a la al hecho los abuelos los parientes el comisario de familia quien tiene la representación legal del hijo a falta de de presencia de papá o mamá también el personero municipal y los jueces penales de oficio cuando imponen una condena muy alta pueden privar a de la patria potestad suspenderle la patria potestad al condenado en todos los casos de violencia de delitos por violencia intrafamiliar o contra el hijo el juez decreta la pérdida de la patria potestad de oficio sin necesidad de petición es esa era una pregunta que tenía pendiente doctor tamayo y es en los casos de incestos concretamente o de dd que a sexos carnales con los hijos ahí de oficio el juez que conoce penalmente de ese delito debe dar la suspensión o la terminación de la patria potestad en cada caso cuando no en todos los casos de incestos porque un menor de 18 años si tiene 17 puede consentir una relación sexual con el padre es anormal y no se escandaliza pero no hay delito ahí ah me entero en este momento pero en el caso de abuso sexual a un hijo menor de edad el juez en este caso el juez del circuito tiene el deber de pronunciarse sobre la patria potestad de oficio bueno a ver él él me quedé asombrada y no pude disimular ese asombro o sea que el incesto es solo con menores de 18 no el incesto se presenta en relaciones sexuales entre padres con hijos entre hermanos entre tíos y sobrinos lo que pasa es que la ley no lo sanciona como sanciona un acto sexual abusivo bajo el entendido que si hay un incesto consentido y la persona está en capacidad de consentir no hay delito o tendría que esa persona promover el proceso ante el juez digamos una persona mayor de edad dos hermanos mayores de edad allí habría un incesto un padre con una hija mayor de edad habría un incesto pero si esa hija aceptó no hay delito pero esa capacidad de consentir es de qué edad de los 14 o de los 18 de los 14 siempre y cuando no sea abusivo se presume que ninguna persona menor de 14 años tiene facultades para consentir ni actos ni relaciones sexuales los mayores de 14 pueden consentirlos bueno estos trámites de suspensión y determinación de la patria potestad se hacen frente a quien cuál es el funcionario competente para conocer de ellos doctor Tamayo los funcionarios competentes para decidir sobre la patria potestad son el juez natural sería el juez de familia o promiscuo de familia pero en casos de delitos donde las víctimas sean los menores de edad o la condena sea muy alta el juez penal que impuso la condena tiene facultades para privar de la patria potestad un ejemplo un ciudadano comete un homicidio y es condenado a 40 años de cárcel en ese caso el juez que le impone la pena como accesoria le impone la pérdida de la patria potestad a ver yo quiero ponerle un ejemplo práctico doctor Tamayo para que nuestras las personas que nos ven nuestra comunidad entienda o tenga una mejor comprensión hay un niño de 10 años no vive ni con el papá ni con la mamá vive con la abuela la mayor parte del tiempo o sea la persona que lo crió y que lo educó fue la abuela ahora la mamá quiere reclamar a ese hijo y ese hijo no quiere irse con esa mamá ¿qué pasa ahí? ¿qué podemos mirar ahí sobre patria potestad y custodia? bueno tenemos que mirar dos cosas si esa madre ha ejercido sus funciones ha cumplido con sus deberes de madre y ha estado pendiente del hijo no lo ha abandonado hablaríamos de una mera custodia y si el niño no quiere irse con la madre ya le corresponde al funcionario competente defensor de familia o comisario de familia estudiar el caso y mirar qué es más conveniente para el niño si mantener la custodia en cabeza de la abuela o restituírsela a la madre pero si esa madre hace 10 años dio a luz a ese muchachito lo dejó en manos de la abuela y se perdió y apenas ahora viene a reclamar correspondería entablar el proceso de pérdida de patria potestad por haber abandonado a ese niño y las sanciones que no se le entreguen pero es el juez el que decide es el juez el que decide ahí habría que pensar en que esa mamá que acompañó a ese hijo durante todo ese tiempo no ha perdido la patria potestad solo delegó la custodia y el cuidado personal en esa abuela pero no ha perdido la patria potestad caso contrario cuando esa mamá se desinformó se desentendió completamente de ese menor durante esos 10 años y ahora viene a reclamarlo cuando ya hay sí hay una causal para la pérdida de la patria potestad pero que la deben iniciar judicialmente a ver me atrevo a decir que solamente hay dos causales para pérdida automática de la patria potestad o de pleno derecho como dicen los abogados una cuando el hijo llega a la mayoría de edad y la otra cuando el padre fallece ahí eso es automática y de pronto por matrimonio del hijo pero automáticamente no más las otras causales tendría que el juez declarar que se cumplieron que hubo abandono y sancionar con la pérdida de la patria potestad la madre o al padre bueno porque es que ahí entran en juego varias cosas y es que cuando los papás están separados empiezan a ver en ese hijo como un instrumento de me quedo con él o se lo paso a la mamá cuando me conviene cuando no me conviene ahí podría si ese papá o esa mamá están ausentes por mucho tiempo cualquiera de los dos pues el que no está ausente el que no está ausente podría podría solicitar esa suspensión o esa privación de la patria potestad si el si el padre o la madre se ausentaron y se olvidaron del hijo el otro puede pedir la suspensión o pérdida de la patria potestad porque también ocurre mucho cuando porque sabemos que para los hijos salir del país necesitan el permiso de padre y madre normalmente la gente no tiene esa previsión de pedir la suspensión o la privación de la patria potestad de ese padre que estuvo ausente todo el tiempo casi que desde la vida de ese menor entonces ahí que pasaría y como como se operaría si hay discordia entre los padres en las decisiones sobre la patria potestad el juez toma decisión si entre papá y mamá el uno quiere entrar el niño al San Antonio de Pauva y el otro a Lita el juez dirime la controversia y dice a cual colegio lo entran si el papá quiere dar permiso para que el niño salga del país y la mamá no es el juez el que decide y al falta si no se sabe donde está ese padre o esa madre el defensor de familia y en este caso el comisario por la competencia delegada pueden tomar la decisión y otorgar el permiso claro doctor hablamos de que la ley 1098 habla de la responsabilidad parental como algo inherente a la patria potestad que nos puede comentar usted al respecto es que desde que nacemos la patria potestad está en cabeza de papá y mamá y es hablamos de que la patria potestad es para facilitar el cumplimiento de los deberes los deberes que tengo yo como padre son alimentación formación o educación corrección representación del hijo entonces si yo no tengo el patria potestad para representarlo para corregirlo me queda muy difícil tomar esas decisiones para representarlo en un juicio yo no podría hacerlo tendríamos que nombrarle curador a ese hijo bueno yo quiero como ahondar un poquito en eso de la responsabilidad parental que es inherente a la patria potestad y es que nunca está como en el imaginario de las personas que es una obligación no es que si yo lo quiero tomar o no lo quiero tomar es una obligación que tienen los papás para poder corregir y criar y determinar cómo va a ser la crianza de ese hijo o esa hija porque porque en la medida en que los papás definan eso pues lo ideal sería de común acuerdo pero si están separados pues deben ponerse de acuerdo también para poder velar porque ese desarrollo integral de ese menor se tenga en las mejores condiciones porque de ahí depende de esa vivencia de ese hogar depende el desarrollo de la personalidad de ese hijo y la y la de cómo va a ser adulto entonces es importante que nuestros televidentes piensen en que es una obligación de papá y mamá estar de acuerdo ponerse de acuerdo vivan juntos o no sobre cómo va a ser esa crianza de ese hijo Bueno doctor Tamayo a ver vamos a mirar habíamos hablado de que las causales de de terminación de la patria potestad estaban escritas expresamente en el código y hablábamos también de las consecuencias de esa de esa terminación hablemos de cuáles son las consecuencias de la suspensión de la patria potestad que si se puede rehabilitar y se puede devolver cuáles son esas consecuencias una se diría la enfermedad del padre o la ausencia del padre por cualquiera razón una privación de la libertad de corto tiempo o sea daría lugar al restablecimiento una mala administración de los bienes del hijo también da lugar a la suspensión de la patria potestad la gente de pronto nos parece extraño administración bienes del hijo pero si hay uno que otro que tiene que tiene bienes o en estos casos un caso muy patético cuando necesitan cobrar una indemnización o recibir una herencia en nombre del hijo si tiene la patria potestad suspendida no puede no puede recibirla como se me acaba de ocurrir en este momento como en el caso de las indemnizaciones por por las personas que están en desplazamiento o cuando le hacen una reparación por víctima exacto ahí que pasa ahí que cuál es la recomendación a ese papá o a esa mamá que va está próximo o que está haciendo el reclamo de esa indemnización por víctima hay muchas personas que van y preguntan ¿cómo ese señor que nunca vio por el hijo lo abandonó y ahora es que va a reclamar la indemnización? que el hijo se fue a prestar servicio militar y que falleció la van a correr el seguro ¿cómo ese señor? que el niño sufrió un accidente y van a dar un seguro ah pero ahora si viene a papá a reclamar después de tantos años y nunca le dio siquiera un par de medias entonces hay que provocar la suspensión de la patria potestad o la pérdida de la patria potestad para impedir que ese señor siga administrando los bienes del hijo aquí tengo el caso patético en el juzgado se presentó un señor que estaba ejerciendo mal los derechos estaba cobrando la pensión del hijo y no lo estaba estaba dándole el destino a ese dinero de esa pensión vino el proceso de suspensión de la patria potestad y ya se ordenó a colpensiones que la pensión no se le pagará al papá sino a la abuela materna exacto eso está eso está muy bien bueno hablemos un poquito doctor Tamayo de la custodia y el cuidado usted nos explicó ahorita y que esa custodia la tenían papá o mamá o papá y mamá cuando eran vivían compartían o vivían juntos y que ellos los ellos dos podían darle esa custodia a un tercero porque todavía hay gente que es renuente a aceptar eso y dicen no es que yo soy la que defino y me pasa mucho a mí en la comisaría yo soy la que defino como mamá porque yo económicamente siempre he visto por mi hijo entonces ¿cómo voy a permitir que usted le dé la custodia a fulanita de tal? en el caso de custodias por restablecimiento de derechos cuando vemos que esa mamá no reúne los requisitos para garantizar ese desarrollo de ese menor doctor Tamayo yo quiero que sea usted el que nos explique en qué consiste la custodia y cuidados personales básicamente es vigilar al niño ponerle cuidado para que no sufra accidentes para que se bañe se vista esté limpiecito es lo mismo que hace el profesor en la escuela vigilarlo que no cause daños que cumpla con sus deberes las tareas eso es una especie de custodia lo que hace la madre comunitaria es una especie de custodia ahí va el cuidado personal que el niño no sea accidente que el niño no cause daños que no se maltrate que no corra peligro en eso esa es básicamente la custodia doctor tamayo cuéntenos es muy y cada vez vemos que va en crecimiento el maltrato infantil nosotros en nuestro municipio tenemos casos de suspensión de patria potestad por maltrato o no se da o la gente lo desconoce o que pasa no tengo no tengo como refutarle que va en crecimiento pero pienso que antes ha decrecido el maltrato infantil era peor en nuestra época y si ha habido casos de pérdida de la patria potestad por maltrato infantil y cuando la violencia intrafamiliar la conocían los juzgados de familia muchas personas se les quitó la custodia de los hijos no se en la comisaría me imagino que también le ha tocado tomar esas decisiones claro que es una decisión además muy difícil de tomar doctor Tamayo porque la hacemos con el propósito de garantizar ese desarrollo emocional y afectivo y físico de ese menor que en algunos casos pues uno de los dos papás queda descontento ¿cierto? entonces hay que continuar pues pensando en ese en ese interés superior de ese niño bueno el trámite doctor Tamayo para la suspensión de la patria potestad es cual ¿cuál es el trámite que se debe dar ante el juzgado? es un proceso sencillo quien no tenga abogado puede recurrir a la personería o a la comisaría de familia para que la comisaria o el personero entablen la demanda en nombre y representación del niño por petición de la persona que necesita la la suspensión o pretende que se decrete y ya el juez recibe a la demanda le ha traslado al padre o la madre los escucha y en una audiencia practica las pruebas y toma la decisión recuerden ya esas audiencias se hacen verbalmente y grabadas bueno y ahora que hablamos de audiencias verbales y del trámite verbal es agilizado mucho y es muchísimo mejor doctor Tamayo se dé trámite verbal o no usted como lo ve usted que ya lo ha experimentado aquí es muy bueno en las capitales la dificultad es que no tienen las salas suficientes pero es magnífico porque las personas saben que le está creando grabado lo que dicen y además el juez puede tomar una decisión inmediatamente y entonces están con su sentencia ligerito máximo en dos audiencias claro a mí me parece también muy bueno bueno doctor Tamayo se nos ha acabado el tiempo yo quiero agradecer infinitamente el hecho de que usted nos hubiera aceptado esta invitación quedamos pendientes de otros temas porque los temas tratados entre comisaría y juzgado de familia creo que son bien quedan bien claros para la comunidad a ustedes muchísimas gracias por habernos visto y escuchado que pasen un feliz día muchísimas gracias muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.